La selección que lleva como título Me quedarán a tus recuerdos 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo sería mi vida sin tu amor? Creo que sería una pena yo sofrir No quisiera sentir ese dolor Yo sin tus besos no podría vivir ¡Gracias! 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 Habrá una parte donde vaya yo que no me traiga un recuerdo de ti La casa vieja en cada rincón tendrá recuerditos que me harán sufrir Habrá una parte donde baja yo que no me traiga un recuerdo de ti Chancias de baile sola tendrá recuerditos queہ que es marazón fría Música Ay, chupia, tú te vas, me quedará recuera las cositas que a mí me tocará sufrir Ay, chupia, tú te vas, me quedará recuera las cositas que a mí me tocará sufrir Ay, chupia, tú te vas, me quedará recuera las cositas que a mí me tocará sufrir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!